Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito, de enero a la presente fecha se han registrado 7.283 hechos viales que dejaron 2.010 personas fallecidas y 7.900 lesionadas. Solo en los primeros siete días del mes de diciembre se han registrado 114 percances viales que dejan el deceso de 35 personas y 126 con lesiones. En estas épocas de festividades se incrementan los accidentes de tránsito por convivencias o eventos sociales que provocan que muchas personas conduzcan bajo efectos de alcohol. Según las autoridades de tránsito, durante el día también hay accidentes, pero estos son menos graves y trágicos a los que se reportan por la noche. Estos por diversos factores como el aumento de la velocidad, la falta de visibilidad en la noche, el cansancio y somnolencia, ebriedad, neblina y humedad en el asfalto. Es de mencionar que quien es sorprendido en estado de ebriedad se le puede imponer una multa de hasta 5.000 quetzales. Además, a la persona se le puede consignar la licencia de conducir. A lo anterior se suma la responsabilidad penal, ya que las personas pueden ser conducidas a tribunales por el delito de responsabilidad de conductor.